Cambiamos de tema, ahora damos paso a la primera entrevista del día con el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Pedro Pablo Duarte. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días, saludamos a Pedro Pablo Duarte, que nos acompaña a esta hora en la mañana, para conocer sus planteamientos como candidato a alcalde de la ciudad. Bienvenido, Alberto Franco lo saluda, Pedro Pablo. Hola Alberto, ¿cómo le va? Buenos días, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia, y gracias por la invitación. Pedro Pablo, en sus orígenes políticos usted formó parte del socialcristianismo, aunque sea como funcionario, fue parte de la administración municipal de la que se apartó en la administración de la señora Viteri. ¿A qué orientación política responde ahora, en lo conceptual y en la práctica? ¿Se adscribe algún movimiento o partido? No Alberto, yo no estoy afiliado a ningún partido político, ni lo estuve, ni lo estoy, ni lo estaré. A mí me une la única ideología que deberíamos de tener todos los guayaquileños y todos los ecuatorianos, que es el servicio, el poder servir a la gente. Lo hice cuando viví en España 10 años, donde tuve la oportunidad de trabajar en el consulado y también en la embajada de Ecuador en España. Lo hice cuando trabajé en la alcaldía de Guayaquil como director de acción social y educación, y lo hice cuando tuve la oportunidad de servir a mi provincia como gobernador de la provincia de Guayas. Entonces, en todos los puestos que he estado, he intentado dar el máximo, con el compromiso máximo, y sobre todo con honestidad, que lamentablemente muy pocos funcionarios pueden decir lo que yo estoy diciendo. Su cercanía con el ex vicepresidente fue evidente. ¿Forman parte de algún proyecto político junto con él? Bueno, con Otto me une una gran amistad, no de ahora, sino de hace más de 30 años, y no solamente con él, sino entre familias. Una persona a la cual tuve la oportunidad también de conocer cuando yo vivía en España. Él estaba estudiando su maestría, una parte de su tiempo de su maestría, perdón, de su universidad, no era la maestría, su universidad. Entonces, lo conozco bastante bien. Él forma parte de este movimiento ciudadano en el cual estamos intentando llegar con una nueva forma de hacer política, Alberto, una política transparente, de compromiso, con honestidad. Yo siempre resalto estos valores, porque estos son los valores que debemos exigir como ciudadanos, que tengan toda la gente que quiera aspirar a un puesto público. ¿Cómo nace la idea de buscar la alcaldía para usted? Bueno, cuando yo renuncié a la gobernación de la provincia de Guayas, habiendo cumplido con mi objetivo principal, que era devolverle la honorabilidad al puesto de gobernador, habiendo transcurrido o vivido las dos crisis más duras, tal vez de la historia de la gobernación de la provincia de Guayas, lo cual fue primero el estallido social de octubre del 2019, y luego los primeros siete u ocho meses de la pandemia, que todos vimos lo duro que pasamos, no solamente en el Ecuador, sino en la humanidad. Nace la Fundación Progresa, que es una iniciativa, un emprendimiento social, mediante el cual pudimos, o podemos, porque lo seguimos haciendo, atender a muchísimos guayacenses y guayaquileños, pero mucha gente nos llamaba a pedir ayuda, mucha gente nos pedía que de alguna forma nos involucremos e intentar llevar soluciones, como lo hemos hecho. Fíjese que ya llevamos nosotros implementando un programa de seguridad con bastante éxito, que se llama Barrio Seguro, que lo hemos implementado ya en 260 partes de la ciudad de Guayaquil. Me permito explicar en qué consiste, es una iniciativa ciudadana en la cual vamos a un barrio o vamos a una escuela y colocamos un dispositivo tecnológico, una cámara de seguridad, que enlazamos a través del celular, a todos los celulares de la gente del barrio y los padres de familia cuando lo hacemos en las escuelas. De esta forma pueden los padres de familia monitorear y controlar todo lo que pasa en su barrio o en la escuela y poder activar una alarma que también lo hacemos. Esta instalación es completamente gratuita, la financiamos gracias a la solidaridad de la empresa privada. Ya llevamos, como lo dije, 260 cámaras de seguridad, pero siempre en todos los puestos públicos que he desempeñado, lo hemos hecho con la mayor responsabilidad y eso es lo que queremos hacer. Usted me preguntaba cómo nace la iniciativa de llegar a la alcaldía de Guayaquil. Hemos trabajado con diferentes gremios y han sido, digamos, peticiones que hemos atendido con responsabilidad de diferentes gremios, gremios olvidados con los cuales hemos trabajado, los taxistas, los tricimoteros, las trabajadoras del hogar, los transportistas escolares, los transportistas urbanos, los mal llamados vendedores informales, que me gustaría llamar los vendedores autónomos. Con todos ellos llevamos, no de ahora, no de hace un mes, no de hace una semana, llevamos dos años trabajando de la mano con ellos, Alberto, llevándoles seguridad, llevándoles salud y llevándoles educación, que son los tres pilares con los cuales hemos venido trabajando como Fundación Progresa. Interesante el tema. La plataforma de campaña que usted plantea, ¿qué tiene de diferente con la de los demás candidatos? Todos ofrecen extender el alcantarillado, cubrir el agua potable, mejorar el servicio, pero resulta que estas son promesas que realmente constituyen o son obligaciones del funcionario municipal y que no dependen en su mayor parte de los municipios, sino de compañías concesionarias. A ver, ¿qué ofrece usted de especial? Bueno, lo primero, Alberto y amigos, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a la alcaldía de Guayaquil es lo básico, que es quitarle la chequera a los políticos corruptos. El dinero alcanza, Alberto, cuando no se lo roban. El dinero para obras y servicios alcanza cuando no se lo roban. ¿Sabe usted cuánto presupuesto ha gestionado la alcaldía de Guayaquil en esta administración? Aproximadamente 3 mil millones de dólares en los cuatro años. 3 mil millones de dólares que no se ven reflejados en obras y servicios. Cuando uno recorre la ciudad de Guayaquil y va a lugares como Montesinaí, donde todavía no hay legalización y donde no hay lo más elemental para la vida de un ser humano, que es el agua, entonces algo no está bien. Cuando vemos que las calles están en mal estado, cuando vemos que el transporte público es deficiente, cuando vemos que hay inequidad en muchísimos sectores de la ciudad de Guayaquil, vemos que algo no está bien. La clase política tradicional, ¿qué hace? ¿Cree que pintando paredes o cree que poniendo postes con la cara del político de turno, eso va a generar votos? Eso no genera votos. El dinero de los políticos no son de los políticos, es de la gente. Y ahorita justamente, Alberto, le cuento como anécdota, vengo cruzando la ciudad de Guayaquil, vengo de otra actividad, y he contado más de 50 carteles en 50 diferentes lugares de publicidad de un determinado político en funciones. Cuando entendamos que el dinero no es la gente y el dinero de las obras no es de los políticos, sino más bien de los ciudadanos, entonces tenemos que dar ese salto que haga la diferencia. Los políticos tradicionales, Alberto, confunden la democracia con aristocracia, y estamos cansados de esto. ¿Por qué digo eso? Porque cuando asume un cargo un político, lleva a las hermanas o a los hermanos, lleva a los esposos o lleva a los novios o lleva a la familia, cuando entendamos que no es una aristocracia y es una democracia, entonces vamos a hacer el cambio que queremos en la ciudad de Guayaquil. Me doy cuenta que usted ha analizado el presupuesto municipal. ¿Qué estaría mal y qué estaría bien en el uso del presupuesto municipal de la manera tradicional como se ha venido manejando? ¿Usted cuando estuvo en la DACE intentó algún cambio sobre ese presupuesto? Sí, por supuesto que sí, no solamente eso, sino que optimizamos cada centavo de dólar que teníamos y le voy a hacer un solo ejemplo, que atañe a la Fundación de la Universidad Católica. Nosotros teníamos, le estoy hablando cuando yo estaba en funciones de director de Acción Social y Educación, teníamos guarderías municipales que eran gestionadas por personal municipal y no se cumplía con la norma. Lo que hicimos fue concesionar el servicio de las guarderías a quién? A gente profesional, a gente que sabe el tema. Y decidimos, a través de un régimen especial, hacerlo con la Universidad Católica. Con esta operación nos permitimos reducir en aproximadamente casi 350 mil dólares de ahorro para la Arca Municipal. Y ese ahorro se veía implementado en otros programas que implementamos de manera gratuita, como becas de inglés y como becas de francés. Entonces, con ese ahorro pudimos hacer becas de mandarín. Con ese ahorro pudimos duplicar el número de las guarderías con el mismo presupuesto. Entonces, cuando un funcionario asume un puesto público, tiene que saber priorizar el gasto público. Primero, entender que el dinero no es del político, el dinero es de la gente y tiene que verse reflejado en servicios para la gente. Pero tiene que saber priorizar el gasto público. No puede ser que en plena pandemia la alcaldía de Guayaquil destine presupuesto para pintar paredes en el programa Letras Vivas, muy cuestionado, por cierto, por la Fiscalía y que está en observación para otros programas como aromaterapia y otros programas que no tienen ningún tipo de beneficio inmediato para el ciudadano que está pidiendo agua en sectores como el de Montesinaí o está pidiendo seguridad a gritos. Tenemos que reasignarle funciones a la Policía Metropolitana para que salga a combatir la delincuencia y se una a la lucha contra la delincuencia. ¿Sabe cuántos policías, sabe cuántas personas de la Policía Nacional trabajan en el eje preventivo en la zona 8? Entiéndase, zona 8, Durán, Guayaquil y San Borondón. Tres cantones bien poblados y solo Guayaquil con casi tres millones de personas. Hay 4.600 policías nacionales que tienen tres turnos. A esto, yo digo, no alcanza la cantidad de policías, Alberto. Necesitamos incrementar por lo menos 30.000 policías más. Eso depende del gobierno central. Pero el gobierno local, el municipio, tiene que atender también esto. Claro, usted me va a decir, pero no es competencia. Claro, no es competencia. Pero uno no escoge la competencia por conveniencia, sino por urgencia. Y la urgencia está, Alberto, que cuando uno sale a la calle corre el riesgo tal vez de no regresar. Cuando uno sale a la calle o va a coger un bus o se va a subir un taxi, corre el riesgo de que lo mate. O incluso dentro de su propia casa usted puede recibir impacto de bala. Esto le pasó a Carlos en la Isla Trinitaria. Lo conocí la semana pasada en un recorrido visitándolo. Aquí, en esta parte de la cabeza, tiene un impacto de bala. Y estando dentro de su propia casa recibió un impacto de bala. Corre el riesgo de morirse. Se le quitan la bala o de quedar paralítico. Eso nos puede pasar a cualquier persona, Alberto. Y las autoridades, lo único que están haciendo es pelearse entre ellos. Y las peleas entre ellos no solucionan los problemas de los ciudadanos. Por eso tenemos que tomar muy en serio y con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y sobre todo con honestidad, la alcaldía de Guayaquil. Le agradecemos muchísimo, Pedro Pablo, por haber estado con nosotros, por haber respondido honestamente las preguntas. Se nos quedan muchas en el tintero que tendremos para una próxima entrevista a lo largo de esta campaña que ya se ha iniciado. Que tenga un muy buen día. Igualmente, para usted, gracias por la oportunidad y siempre a las órdenes. Un cordial saludo. Gracias. Estuvo con nosotros Pedro Pablo Duarte, candidato a la alcaldía de Guayaquil.